A los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Quiere que canten viña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Ya le ponen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay mucha envidiosa, dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña Y de lejito me guiña, para darle te a la enriña Suavecito mami dale ahí, suéltate así Yo llegué al party, fue por ti Y nos vamos a switche con las luces apagadas Y con cual está bailando conmigo bien entregadas Mi mami es fuego, fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego, mami yo te brego Le gusta prenderlo, va escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Ese es mi niña, cualquiera se encariña Te elegí con mi niña, para darle llena en riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña